Hola chicos, hoy vamos a hacer la receta de buñuelos de calabaza y para ella vamos a necesitar 700 gramos de harina 500 gramos de calabaza 100 gramos de levadura 100 ml de gaseosa 100 ml de agua 25 gramos de azúcar y la ralladura de una naranja Empezamos poniendo a hervir el agua y colocando los trocitos de calabaza previamente cortados Yo aconsejo cortarlos bastante ya que a la calabaza le cuesta bastante de ablandar entonces así evitaremos tardar mucho en hervirla Una vez la calabaza está blanda cogemos los 100 ml de agua del mismo agua que hemos utilizado para hervirla ya que así tendrá más sabor Ahora ya tenemos los 100 ml de agua y la levadura Lo que vamos a hacer es que con el agua tibia vamos a ir deshaciendo bien la levadura ya que el agua tibia ayuda a que se disuelva mejor y no quede ningún grumo Una vez troceado lo removemos bien hasta que quede una fina agua En un bol aparte cogemos la calabaza ya hervida y procedemos a lo que es pelarla Yo recomiendo hacerlo con una cuchara ya que es la forma más fácil que yo he encontrado Entonces la vamos pelando y la vamos introduciendo en el bol Tenemos que quitar lo que son las pepitas y también todos los hilamentos que quede solo lo que es la calabaza Una vez tengamos toda la calabaza lo que vamos a hacer es triturarla bien con un tenedor Tiene que quedar lo más fina posible como una fina masa Y ahora vamos a empezar con la harina Tenemos también la calabaza Tenemos la levadura con el agua también La ralladura de la naranja El azúcar Y la gaseosa Lo primero que vamos a hacer es mezclar la levadura y el agua con la harina para ir mezclándolo Añadimos también la gaseosa Mezclamos un poco para que vaya cogiendo ya una consistencia considerable Como veis empieza a quedar como una masa Añadimos también la ralladura de la naranja El vasito de azúcar Y lo mezclamos otra vez bien para que mezcle todo Y por último vamos a mezclar toda la masa de calabaza que habíamos preparado y triturado previamente Ya lo tenemos todo Entonces ahora vamos a proceder a removerlo Tenemos que mezclarlo muy bien ya que debe quedar todo bien integrado y en una misma masa Como veis es así es como tiene que quedar la masa Un poco pegajosa Lo que vamos a hacer ahora es dejarla reposar más o menos una hora para que doble un poquito su volumen y así los buñuelos no salgan esponjosos La masa es muy pegajosa así que yo recomiendo poner harina en las manos en abundancia para poder así modelar nuestros buñuelos Les damos forma en forma de bolita y lo que hacemos es un agujero en el centro y ya lo tenemos listo para freír Hacemos otro para que veáis como lo he hecho Cogemos otra vez una pequeña cantidad le damos forma de bola le hacemos el agujerito en el medio y a freír y así con toda la masa que tenemos con la ayuda de los tenedores vamos dándole la vuelta tienen que quedar doraditos no tienen que llegar a quemarse ponemos servilletas o papel de cocina en el plato que vayamos a utilizar para que absorba todo el aceite y no queden muy grasientas una vez los tenemos ya lo que hacemos es coger un bol con azúcar y vamos a rebozarlos en azúcar tienen que quedar bien impregnados de azúcar para que así estén tan ricos ¡Gracias! y ya tenemos listos nuestros ricos buñuelos listos para comer os recuerdo que tenemos más recetitas en lolitadapastelera.com os espero ¡Chao!